¡Venga, venga! ¡Que ya están ahí! ¡Que vienen, que vienen! Bueno, pues el cuarteto de Ángel Gago firma la letra, Miguel Ángel Moreno, José Manuel Cosi, la música, José Manuel Cosi y Miguel Ángel Moreno. Mañana, en nuestra previa, a partir de las siete y media de la tarde, les contaremos cómo se han vestido y cómo se han preparado para esta actuación el cuarteto del Gago. Les invitamos a que no se lo pierdan, de la compañía de Carmen Gómez Mas. ¡Lo que el viento se llevó! ¡Ahí están! ¡Manolo! ¡Deja de cargar coche ya, por Dios! ¡Que nos vamos solamente dos semanas venidor! ¡Pa variar! ¡A lo más! ¡Te lo voy a contar! ¡No me puedo aguantar! ¡Este año nos vamos a venidor! ¡Tengo una noticia buena! ¡Nos vamos a Cádiz una quincena! ¡Uy, Manolo! ¿Y tú te vas a gastar todo ese dinero? ¡No! ¡Es un piso que va a dejar un compañero! ¡Ah! ¡Nos cobra 20 euros por día por persona! ¡Eso sí! ¡En la mejor zona! ¡Ay! ¡A este precio y en una buena zona! ¡¿Dónde me vas a meter, Manolo? ¡En el parking del Mercadona! Cariño, es un piso pequeño pero coqueto. A la parte discreta. En primera línea de playa. ¡Anda! ¡Plaza Virgen del Loreto! ¡Ay! ¡Me parece muy bien, Manolo! ¡Me parece muy bien! ¡Pero déjame cargallar coche! ¡Que la vaca va a reventar! Tranquila. Solo falta el papel hígico y los picos. ¡Y ya está! Que no veo el momento de estar a los dos solos en Cádiz. ¡Ay, Manolo! ¡Venga! ¡Aligena! ¡Que no quiero llegar muy tarde! ¡Ay! ¡Espérate, Manolo! ¡Que falta mi madre! ¿Qué? Manolo, mi madre. ¿No te dije que venía? ¡Ay! ¿Qué me pasaría? ¿Eh? Pues ya no hay problema de espacio, chata. ¿Por qué? Porque va a ser el primer coche que vaya a Cádiz con dos vacas. ¡Uy! ¿Qué dices tú de vaca? No, no, no. De vaca, de vacaciones, de vacaciones. ¡Que nos vamos los tres a Cádiz, hervira! Lo que yo decía. Las vacaciones que yo quería. ¿A Cádiz vamos, nena? Digo. ¿Pero no nos iba a llevar de crucero por las Islas Grigas? Ese Santorini que tú tenías tantas ganas. ¿El de mi cono? No, el de tu hermana. ¿Tú sabes lo caro que vale eso, paloma? Y encima tres personas. Mira, Manolo, un precio que se puede permitir cualquier familia de clase media. ¿Usted va con la Pamela? Pero si nosotros somos más bien de clase media baja. ¿Por qué? Porque tú no trabajas. Uy, mamá. Ay, mamá, de verdad, qué asco de hombre con los dineros. Bueno, venga, pues vámonos acá de mismo, dejarse ya de riña. Espérate, mamá. ¿Qué falta la niña? ¿La qué? Manolo, la niña. Tampoco te dije que venía. Ay, se me pasaría. Pero la niña no estaba en un campamento urbano. Sí, pero se ha venido agobiada al final, mi nieta. ¿Y eso por qué? Porque no podía poner las piquetas. ¿Qué pasa, tígeres? Odio los campamentos. Arsa. Y hasta aquí la alegría de mi casa. Ven aquí, Tamara. No te preocupes, cariño. Escúchame, vida. Mírame. Que nos vamos ahí todos juntos a cada dos semanas. Odio Cádiz. Yo quería ir a Transilvania a ver el castillo de Drácula y no el de la Caleta. ¿O te va a tener que conformar con velas rumanas de las muletas? Igualito que Drácula, que se transforma en murciélago y puede volar y morder. Pues esta cuando se transforma puede andar y hasta correr. Te odio, papá. Niña. Te odio, tela. Mi nieta, cada vez se parece mala abuela. Bueno, venga. Dejadse de tontería que se nos va a verano. Espérate, Manolo. Que es falta mi hermano. ¿Tú qué? Manolo, mi hermano. Tampoco te dije que venía. Ay, se me pasaría. No, no, yo por ahí no paso. Tu hermano no viene. He dicho que no, vamos, que no viene. Vamos, que no. Seguro que no viene. Paloma, ¿qué dice este? ¿Que no viene tu hermano? Tranquila, mamá. Que el no de este es como el de Ciudadanos. He dicho que no, es no. ¿Este qué va de artista? No, no te preocupes, mamá. Que el no de este es como el de los socialistas. Escúchame, Manolo, que sí, punto. Que es el único que tengo. Bueno, pues por lo menos más tengo. Bueno, pero que no venga. Que no venga sin no ser gracioso y dando el coñazo. No, no, no. No, tú es que no lo entiendes. Tú es que no lo entiendes porque mi niño es del Madrid profundo. ¡Un respeto! ¿Del Madrid profundo? Sí, porque ha trabajado en el metro. ¡En el metro, coño! Hasta que mi Manolito rollo. Si es que no lo aguanto, si es que no lo aguanto. Ay, cariño. Hazlo por mí. Que se acaba de divorciar. Que pegarse este viaje con nosotros le puede venir muy bien. ¿Vía a él que le pegaron a la mujer? Si es que aguantar, este tío tiene que ser un carvario. Normal que lo dejara la mujer. Con dos o varios. Más con varios que con dos. Ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, esa cara bonita! ¿Cómo está mi sobrino favorita? Te odio, Tito. Eso es, cariño, lo que yo necesito. Este hueco y yo. Escúchame. Escúchame, Shesu. Tú quédate solo con los buenos recuerdos. Si yo estoy bien, mamá. El divorcio ha sido de mutuo acuerdo. Pero si te han echado de tu casa, Lerdo. Sí, pero yo estaba de acuerdo. Si es que se veía venir. Esto era cuestión de tiempo que pudiera pasar. Cuestión del tiempo que llevaba 50 años. Esta niña tiene un problema, ¿eh? Hay que ver lo que sabe esta cría. El problema es que tú tenías, que era lo único que no lo sabía. Cuide, cuide, de verdad, ¿eh? De verdad. Qué jaleo, por Dios. Toma, Shesu. Prueba esto para que te venga arriba. Mira qué maravilla. Niña, no serán cabrillas. No, no. Toma, prueba esto. Este plato de papas aliñadas que está en su turmana de Cadi Cadi. Estas papas están revenidas. Estas papas están muy cocidas. ¿Qué están muy cocidas? Ay, se me pasarían. Bueno, montarse en el coche y me alarguemos más esta agonía. Al final es lo que tú querías. No vamos a venir dos. Vamos a Cadi, que es distinto. No vamos a venir dos. Pero vamos a venir cinco. Niña, o esta niña. Tamara, hija, por Dios, cambia ya esa actitud. Y eso que todavía no acoye en Cadi el autobús. El dos y el cinco. Escúchame, cuñado. Ay, que está venido arriba. Verá, verá. Escúchame. ¿Tú sabes por qué la radio de tu coche ni baja ni sube? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Porque es un monovolumen. Un monovolumen. Pero si tengo un clío, hijo, tengo un clío. ¿Que tengo un clío? Pablo ha crecido. Es que de verdad. Y Arevalo ganando dinero. Es que de verdad. Y así seis horas, hija. Así seis horas de viaje. Odio los chichos. Natural. Bueno, a irse montando en el coche Carabollón. Ya, no voy a ir alante contigo, cuñado. No, no. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Si es que tengo la negra. Me iba a ir con mi muero todo solo a Cadi. Y al final viene mi suegra. Coloca a la niña en un campamento urbano. Y mi cuñado va y se divorcia. Y lo peor. Dos semanas con estos cuatro en Cadi. ¿Puede haber lo peor? Si es que todavía no hay que lo aguante. Las dos semanas con Levante. Uy, mamá. Uy, mamá. Uy, mamá, lo que hace. Mira a la prensa, a la prensa. Uy, uy, mamá, lo que hace en Cadi, por Dios. ¿Quién fue el que dijo que en Cadi era el tiempo muy puntero? ¿Quién más es tu marido siempre tan certero? Tranquilidad, que yo estoy seguro que esto es un viento pasajero. ¿Pasajero? ¿Qué pedazo de móvilo, sobrina, ese cuál es? El Galassi Note. ¿El Note? Pues no te acerques mucho, no se que explote. ¡Ay! ¡Bum! ¡El Note! ¡El Note! ¡El Note! No te echo a ver. No, 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 no. Te odio, Tito. Cariño, lo que yo necesito, ¿eh? Mamá. ¿Qué? ¿Tú sabes que me recuerda a Cadi ahora? ¿Eh? A la película esta que vimos de Erbayona. Niña, tú no lo dirás por la del tsunami ese terrible. No, mamá, porque aparcar en Cadi es lo imposible. O a mí me recuerda a otra Erbayona cuando tu madre vino a casa los viernes. Mano, loco, ¿eh? ¡Un monstruo vino a verme! ¡Uy! ¿Qué dices tú de monstruo? No, no. De un monstruo tu peluquero. Tener la única que no se la muño un pelo, hija de la puta. ¡Hombre! Porque me has regalado un fijado puntero, mi hijo. ¡O más! Tu pelo ahora mismo es el único en Cadi que está fío. Es pa' querer. Bueno, a ver, escucharme. ¿Y por qué no nos vamos todos a este piso tan coqueto y discreto? Pero niña, ¿dónde está el Loreto? Porque yo estoy todo perdida. Pues mira, mamá, esta señora que va allá me acaba de decir que está justamente al lado de la vía. ¿Pero qué vía? ¿Y dónde está la vía? Pero eso no era en primera línea de playa, chavales. De la playa de Puntales. ¡Odio la playa! Bueno, por favor, por favor, no voy a ir a la playa, por favor, no voy a la playa. Por favor, no creo que estamos exagerando. Vamos a disfrutar. Que dos semanas... ¡Se pasan volando! ¡Volaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Cantaré! ¡Oh, oh, oh! Lo que el viento se llevó es esta particular familia de vacaciones en Cádiz a la que le ha tocado un temporal de levante, Quique. Bueno, podría haber sido este verano pasado que hemos tenido, la verdad, que muchos días de levante, ¿eh? Aún así no pierde el encanto esta tierra. Claro que no. ¡Era pelado! ¡Era pelado! Claro, va a saltar levante. La anterior era la agrupación. ¡Ay, que me muero! Ha sido la culpable. Bueno, bueno, ¿cómo está la hija gótica, ¿eh? Enfanada con el mundo. Figue como la gótica, Chicho es la suegra. ¡Vámonos! ¡Paparaparapa! ¡Paparaparaparapa! ¡Paparaparaparapa! ¡Paparaparapa! Un día mirando el móvil, llego hasta los caños Me fui tras de ella y la sorprendí en un cuarto baño Estaba gasea cogiendo un Pokémon de este tamaño El turismo que vino le cogió viento y ya no volvió Lo que el viento se llevó Mi sobrino Chico Mi sobrino Chico está con santo día Metido en su cuarto viendo en el Facebook mil tonterías Pesa ya cintilo, pues el otro día sale Pidiendo que hagamos toda la familia un maniquichale Dicen que es muy difícil, pero se disfruta Mientras uno graba con el mundo quieto, nadie se inmuta Lo difícil es cogerte a ti moviéndote, hijo de puta Las preliminares cantando más tarde de las dos Lo que el viento se llevó Qué cosas, qué cosas, se llevó el viento Las preliminares más tarde de las dos Buenos cumples, uno al segundo al Mannequin Challenge Y el primero a los Pokémon, ¿no? Sí Los videojuegos Los peligros, ¿no? Y muy particular la historia, ¿no? La trama que nos han traído de esta familia Que hace un viaje laucos Con un pisito que le han prestado El Loreto El Loreto Frente a la playa de Puntales Un viento de trece rayas Me ha soplado en la carita Un hombre, un hombre cobarde, ¿no? Oh, baja a la playa estos días Esta mujer Me hace bajar con mi chancleta Eta Las dos sombrillas y la nevera El bolso, la silla y la mesa Y ella sola con mi suegra Manolo La baja tú Si a mí esto no me pesa La sombrilla Colocar Es un arte Sin igual Con dos bolsas Amarrar ¿Para qué será? En los chinos Yo he comprado Un tornillo Enroscado De besito Lo he clavado Que poco ha durado Oh, ma ¿Qué es lo que viene pa' acá? Que pone de leal Sombrilla Y esas dos cosas Hay rayas Que vienen detrás Son sillas La gente Es que no amarran a bien ¿Qué se le va a hacer? Uy, uy, uy Son las mías Bueno, pero habrá que comer, ¿no? Mesa, mante y a sentarse en la arena No hay silla Venga, sacarlo Saca pimiento y los tapes de tortilla Y que no se dormiden Le brillo en saladilla Dile a la abuela Por Dios que no se pase Que le entrangase Me llevan de toda la mañana En la cocina Para almuerzo La merienda Y para la cena Carne en salsa Pollo al toro Chicharrones Para comer La macarena Uy, mamá ¿Qué vamos a comer? Pollo al toro Cállatela Artoro Artoro de la Vega Que ya ni lo matan Ni una niña Cualquier día Lo ponen de juguete En este país En este país Cualquier día Va a estar prohibido Comerse un filete La culpa es de los animalistas Eso, ¿eh? Que son unos pegueras La culpa es del paso doble De la ventolera Odio la ventolera Escúchame Todo lo que haga sufrir A los animales Está condenado O ella será en el corralón El de los pollos asados Uy Uy, mamá Que ha cerrado ese hombre Con lo de pollo que vendía Yo es que no encuentro respuesta Niña, son pollo asado No le den más huertas Escúchame, mamá Uy, ahí viene De eso me enseña un chiste, cuñado Escúchame Tú sabes cuál es el animal Que da más huertas después de muertos Cuñado El pollo asado Que me tiene harto No, Fidel Castro Uy, Fidel Castro Que de vuelta le dieron, cuñado Que de vuelta le dieron Esto es verdad, ¿eh? Deja de tener pelo vuelta Que le dieron al hombre Pero bueno Ya la habrán enterrado, ¿no? Dios mío De mi vida Que va Están esperando a hermano Para hacer la recogida Bueno, con lo cortique en la zona azul Nos vamos ya Vámonos, vamos ahí Con lo bien que aquí se está Espérate, Manolo Si nos vamos ahí ¿Dónde va a aparcar? Aparcar en Cádiz Horroroso Y en la zona azul es Peligroso Con este levante Ponerte que es mortal Lo he sacado Y ha empezado A volar El tique ya va Por nuestro cielo Se ha ido Pa' la arena Y luego al mar Debajo de un coche Y de un vespino Joder, parece el tique Remolino La zona que está Triste y azul Es una feria Cuando dan las nueve Pero no corred Que allí no aparcáis Que son topalos negros Que están allí Desde las ahí Bueno No podremos aparcar Pero podremos andar ¿Qué me han dicho? Una playa Donde no dan levante Santa María del Mar Que no, Manolo Que no Que pesado eres Que la que nos han dicho Es la playita de las mujeres Bueno, no pelearse Podemos votar Entre las dos Y a ver cuál sale Ninguna de las dos La que nos dijeron En la playa Los corrales Dijeron que no fuéramos A la playa Los corrales Que allí no dan levante La gente cada y sabe Cargamos con la silla La sombrilla Y la toalla Pero al llegar al sitio Vaya, vaya Aquí no hay playa Como raya La gente en la muralla Como la sala manquesa En nota de las latas Esquivando cabezas No se nota el levante Esta playa está muy buena Pero como al PP Voy a pediros Echa arena Y a Soraya Y a Soraya Que es morralla Bueno Podemos y a otra que me han dicho Que es la caleta Que allí el levante Tampoco pega Pégate día Pégate yo a ti Manolo Que me tiene loca Con esta levantera Tranquilizarse Que el levante se quita Que estamos de enhorabuena Se quita Se quita Tengo yo la boca Me come arena Escúchame Para el año que viene Va a venir a Cádiz Rita Porque esto es de loco Rita yo creo que tampoco Venga, por favor Que tenemos que tener paciencia Y yo estoy seguro Que el levante se quita hoy Eso dijeron en las elecciones De Rajoy Y mira Que se va Que hay que tener aguante Pero cuando Cádiz Cuando se va el levante Cuando se va el levante Cae de mi vida Cuando se va el levante Cae de mi vida Me voy a ir yo Antes de recogida Tropo más otro vendaval Ya viene soplando Va a llevarse el turismo Que está amargado Si viniera al poniente Corazón mío Si viniera al poniente Corazón mío Tampoco se está bien Porque así hace frío No comas Pero es que por Madrid Hace cincuenta grados Pues en verdad Tiempo en Cádiz No está tan malo Lluvia, tormenta, truenos Y numarrones En Cádiz Tiempo es bueno Por los cojones Y si piensas Venir en los carnavales Puede que hasta te cojan Dos huracanes No comas Pero es que en Benidora Hay más gente Que en Tokio Tu hombre da el tiempo Alcada Y no es tanto agobio Regresan los turistas Ya pa' casita Y han coge puente nuevo Dos lagrimitas Les ha quitado el viento ¡Arigre! Tu muerto En la casita ¡Arigre! 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 La preliminar es cantando más tarde de las dos Lo que el viento se llevó